Como es evidente, Jasón no iba a poder hacer aquello solo, así que decidió buscar por toda Grecia hombres valientes que se atreviesen a convertirse en héroes. Teniendo en cuenta que los griegos vivían por y para morir con honor, pues terminaron siendo ciento y la madre. Unos autores dicen que 50, otros que 52, otros que 55. El caso es que fueron muchos y no me voy a parar a nombrarlos todos porque el capítulo sería solo de eso. Pero vamos a destacar varios importantes. Heracles o Hércules, como lo conocéis mucho. Y Las, el amante de Heracles, porque sí, Heracles tenía amantes varones también, pero claro, eso a los divulgadores se ve que se les olvida. Cuando llegaron a Misia, decidieron hacer una pequeña parada para poder coger frutos, agua y cazar un poco. Y Las, el amante de Heracles, fue el encargado de acercarse a por el agua. Pero las ninfas de la fuente lo vieron y decidieron quedárselo para ella, arrastrándolo. Heracles y Polifemo, otro de tantos argonautas, fueron en su busca, pero ninguno de los tres regresó a la nave. Tifis decidió partir porque quería aprovechar unos vientos que había. Y Telamón, el hermano de Peleo, le echó en cara que los dejase tirados. Cete y Gala y los hijos del viento defendieron al pobre chaval. Pero Telamón no se quedó tranquilo hasta que Glauco, uno de los dioses marinos, salió para decirle que no rayase más la peña. Que los dioses querían que a esos tres se quedaran porque los necesitaban de peones para otro jueguecito que se traían entre manos. A ver, así no se lo dijo porque habría quedado feo. Pero en esencia fue lo que pasó. ¡Gracias! ¡Gracias!